Miren toda la colección que llevo aquí. Usted casi no come dulces y yo casi no. No, yo no, yo no. Vaya, ¿cómo le digo? Es que, imagínense que me engordo con aire, dijo la Gladys, y no llegamos, comiendo dulces. Sí, pero imagínense, yo me tomé la chata. Con solo respirar me engordo, dijo la Gladys. Sí, porque a mí me regalaron la chata, a mí no me gusta. No, es que sí, me la voy a comer, ya cómo que no. Vaya, vaya. Imagínense cómo bien está. Estos niños ahí, huela. Nos tienen que seguir pruebas de que se está comiendo el niño. El bonito gesto del niño, va, de agradecimiento, le regaló un dulce. Sí, otra cosa que cuando le dijo que para qué íbamos a ocupar el dinero, dijo para qué. Y a mí se me acerca la niña y me dice, yo no tengo papá. Me dice, de verdad, no, es que mi papá está preso. Yo lloro todas las noches por mi papá. Imagínense. Sí, yo pobrecita. ¿Y se acordó usted de su vida también? Sí, por eso me aparté para un lado. No, no, todo este momento tan lindo. Sí. Carmaris de ayer me anda regalando cositas. Gracias. Mira, mira, mira lo que se hace. Espere. Huéalo. No, es que se le mete todo. Aquí ya nos vamos a subir para, para que fueran atrás de los carros. Ajá, sí. Aquí se la vas a dar. Ay, ven. ¡Mire, mire! Beso, 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 beso. No, no, beso, beso. Ay. Aquí hay reconcilio, diario. Dísela a Katy. Mi ex cuñado, dice. Ay, qué lindo. Cuñada. Cuñada. Porque mire, desde ayer me está regalando cosas. Y viene y le resulta que la... Para el gorro... Y que el día va a ser yo beso. Hay que consubrarnos con los hombres. Qué bien. Oye, esto ya no lo puedo comer, pero el mango no es para... Beso, ahí va. No. Mucho chorrella en las manos. Mira, aquí estamos armando. Má, pues, no. Al Andrés. No, hombre. Va a querer flor de a flor y funda le da. Eso es... Para que lo duermen de un solo. Más loca me quiere poner aquí. Cama, yo leí una noticia donde le decían que a una muchacha le habían dado de esto. Le hizo lojita. Se perpetuó. No. ¿Le habían dado como para comer o qué? Y no, de esta vez fue así en una bebida como que la habían dado. Y se murió. No, pero no. Es de la otra de la de la larga. Es más larga. Esa no es para difundia. Esa es cómo se llama. No es campanillo. Es que la otra lo que hace es el drogarte. Ah, vaya esa. Es lo que hace ver a ver a su alucinación. Pero al fumar la seca. Sí, seca. Esa. Es betifundia. A los difundia. Como aliada y el polvo. No, a los difundia no. Se tiene que hacer un té. Si te tomas el té, entonces sí te... Pero también la hace fumada, creo yo. No. No te pasas de mal. Sí. pero el efecto pero al hacerlo en t aquí aquí la sombra papá buenos días aquí le traíamos a regalar algo fíjese que no traes con la planta que hay en jardín no crean que es bordo por hacer nomás vaya pase de la vuelta no pasa encima la lámina aquí le traemos a regalar esta canasta o bolsa llena de víveres se la mandan a regalar con personas de buen corazón así que si gusta agradecer lo puede hacer aquí en la cámara bueno el día niña falta todavía parejita mire la de cómo le dio tomando perros y perra yo quiero que me domen la vez y doma me perra no que como yo dije que yo llamaba perros y perros medio domando eso yo te dijo también tomando a mi perra qué pasó yo dije que los camiones traigan ya para acá que nos subimos nos vamos pues sí y aquí vamos a regresar si tienen que irse a todos los conductores no sé entonces qué hacemos a la gente que le gusta las flores las plantas bien es que mucho calor y para que refresque para que refresque también por el calor no lo pensé que le había dicho el chico ya no lo le buenos días son varios de él unas 34 bolsas gracias aquí está bien o sea que la otra de un solo bueno aquí le mandan a regalar esta bolsa de víveres le gustan los dulces a usted tiene niña una niña es que venga la mano de la juguete venga gris celda muñeca a gris celda pero de carne no vaya princesa bueno esperamos que le sirva de algo bueno cuántas personas viven con usted tiene más niños no un muchacho de 18 hay hasta granacitos son sus hijos hay hasta ok bueno bendiciones feliz día bueno estamos porque no es un niño que no es gracias a dios que no porque vayas entonces hasta guía ok así la casita bien pobrecita y necesita no importa dónde viva la pena de que no me dijeron entonces voy a esperar pero si uno ve la necesidad hay que tomar decisiones a ver si sí por el control no se puede así va porque si a veces a veces pero en este caso para que hay un control ni modo porque si no 15 entonces en total cuánto quedan de canastas pues ya tendría que volver a recontarlas porque 130 y cuántas dijimos ayer las 15 de las que entregamos en el camino también hola qué tal qué bueno qué bueno a echarle ganas la vida entonces usted dice que vive más lejito sí yo vivo bien adentro para allá pero como nosotros somos debajo de recursos también yo me alegre donde vi de que venían y dije yo tal vez logro algo primero dios primero dios pues como no le voy a decir de usted sí ahí ya está ya rato andaba esta bicha diciendo déjenle una al señor déjenle una bicicleta pero está bien tiene fe fíjese tiene fe porque dijo sí yo le dije primero dios tiene hijos sí tengo sí tengo sí tengo niñas y varones también sí sí y sólo dos bolsitas de dulce le va a dar le daré el bolsillo es que ya le di más o sea ya le he dado más antes a él ahí ha llegado hay más dulcitos miren ahí están pero si quiere eso métalas a la mochila gracias o o agarrale la bicicleta dice vamos a irme y me sube a la bicicleta para que abusivo me subo bien abusivo yo nunca me he subido aún así abusivo ¿cuántas niñas tiene? dos ah bueno sí dos y dos varones y dos varones ahí está que me siente dulce para todos gracias y las muñequitas para las niñas va entonces ahí está su bolsita miren para que la ponga ahí en la parrilla y la madre más que no la vaya a romper porque está pesadita o si cree que pesa mucho nos la llevamos ajá amarrársela porque sí cuesta ponerlo así cuando la bicicleta no tiene no tiene ¿cuántos son en su casa? somos cuatro o cinco seis hombres su señora y cuatro hijos grandes de la familia ellas de este tal vez tal vez la pueden conocer porque viene uno de ahí el Carmen no del Sevillo del Sevillo del Sevillo sí este ¿conocen los puros? ¿los puros que no fuman? ¿don Pay? este otoño listo puro del Sevillo son del Carmen puro del Carmen del Carmen dice no la gente del Carmen no la conocemos ellos son de allá ah ah pues no pero yo soy de aquí ok hay bastante gente de allá por aquí quizás sí la Katia esa vez puro con los paroles ajá bueno entonces esperamos que le sirva de algo para su familia que es un poquito grande verdad sí sí Dios lo puede bendecir oye imagina la espera valió la pena sí porque él dijo primero Dios y si tuvo fe tuvo fe ajá el que persevera alcanza claro bueno feliz día bueno gracias 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 bien bueno Katerin Katerin pero no la del diablo si mire yo le quería es que si es que allá arriba es una viejita es pobrecita y solo ella prácticamente vive pero está bien entonces la dejamos con vos y vos la llevas pues si gusta vaya entonces ahí te la vamos a dejar ajá yo se la doy ya vaya está bien que la vas a dejar el cheque sí porque ella no tiene ni el gozo ni hijo sola vaya está bien ajá bueno entonces Katerin gracias porque si hay necesidad de aquí sí anduvimos un poco apresurados porque vamos lejos pero la verdad que deteniéndose se mira que la gente acá y por toda la abriga no pero sí te agradezco bastante porque ya varias veces lo había hecho yo la abriga sí sí y ahora que vamos por este lado hasta nos desviamos para irnos por acá para pasar también sí y como te digo sí se mira que la gente aquí vive sí desde la entrada cómo no sí o sea viven viven en una situación bien difícil aquí donde hemos ido hay uno que prácticamente es un basurero no están viviendo o sea todos cuando cuando yo imagino que quizás pase el agua ahí en medio de las casas quizás porque es como la canaleta de la calle sí sí a un señor de abajo que vivía que yo le voy a mandar las fotos de gana de una casita de gana pero ya no vive allí ya se fue porque dicen que a él hasta arriba de la cama se le llega sí sí como la carretera tiene drenaje ajá como está en alto entonces la parte de abajo probablemente es el sangrado del agua del agua lluvia de la calle sí bueno entonces tenemos un largo viaje todavía así que nos vemos la próxima cat y gracias ahí te damos la canasta y decirle a los bichos que te la bajen gracias